hola y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar mi solución a la máquina overpass de tryhackme que es una máquina gratis y easy y les voy a enseñar mi solución y las cosas que hice que son bastante básicas no es nada bueno vamos a comenzar tirándole un ping a esto para ver si tenemos respuesta efectivamente entonces ahora vamos a hacer un en map guion ss un test scan vamos a recibir 3 el en vez de tribuy hanshek el chubo y hanshek para que sea más rápido un min rate de mil paquetes por segundo vamos a cañar todo el intervalo puertos que deberían saber lo que son 65.535 creo que son y la ip aquí con esto emitimos host discovery y ahora vamos a guardar así como o en el map results y uno de verbose para ir adelantando trabajo porque siempre puede que tengamos el puerto 80 abierto y podemos ir viendo la página mientras se carga el en map bien entonces sí entonces voy a ver la página web a ver que hay bien podemos ver aquí que pone welcome to overpass a secure password manager entonces es un secure password manager aquí podemos leer un poco y bueno vamos a ver view page source y aquí podemos ver un comentario y claro sólo porque los romanos usar no significa que lo haga de grado militar cambiarlo bueno eso nos puede dar una pista porque aquí justo your passwords are protected using military grade encryption o sea que eso para adelante nos puede dar un hint bueno vamos a ver cómo va quedan 36 segundos y ahora lo que siempre hago es que mientras pasa eso del en map voy buscando los directorios que están en esta ip us utilizando fuf 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 le especificamos la url que va a ser la de este ip y le pasamos ahí el fuzz punto bueno punto php no aquí lo que va a hacer es que en esta parte va a poner todo el fassing para hacer fuerza bruta de los directorios y directorios que pueden estar ocultos con este diccionario que es seclist discovery web content common punto txt y 70 threads y en este word list lo deberían descargar que está lo buscan aquí en github seclist github y los carden ahí está muy bueno tiene muchos diccionarios potentes y bueno lo que va a hacer es que cada línea que hay en este diccionario la va a poner en donde dice fuzz y entonces va a chequear a ver si hay algunos de esos que ponen código 200 o sea ok es decir que existe bien le damos enter como podemos ver a bautas si vamos aquí a bautas nos pone esto que es lo que haríamos si fuésemos ahí a bautas como pueden ver bueno acá hay más información pero no es nada importante lo que sí nos llama la atención es esto de admin bueno downloads no porque también es lo mismo que aparece aquí downloads como pueden ver y imágenes todo eso pero vamos a lo que nos interesa que es admin bien aquí en admin username login todas esas cosas lo que siempre hago es view page source primero y bueno al estar resolviendo esta máquina me di cuenta de estos cookie punto js o sea main punto js y están encima en este mismo directorio o sea que los deberíamos poder acceder desde el html no bueno desde el inspector que está aquí y en efecto podemos venir aquí y decir bueno quiero ver que hay un cookie lo veo aquí creo que hay en login lo veo aquí y en main punto js también entonces como ven aquí pone console.log hello world esto es como para confirmar nuestra hipótesis de que por aquí es donde hay que atacar y vemos ahí hello world en el console bueno mientras tanto vamos a volver aquí esa es como una primera idea y vemos ahí que tiene los solo los puertos 80 y 22 abiertos bueno como siempre por protocolo vamos a cañar el puerto 22 y 80 de ese ip de 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 bueno el ip que es 10 10.45.57 y esperamos esto siempre se hace por si acaso esto es vulnerable y se puede acceder de una forma más rápida o lo mismo con eso bueno aquí como hay solo dos puertos lo especificamos así bien entonces vamos a ir aquí y leer un poco lo que pone el login punto js no bueno bueno aquí está la parte que más no debería llamar la atención porque pone status or cookie igual a incorrect credentials no si o sea que si esta variable que es un response que lo recibe del response.t que es algo que pasa en un post data después de pasar los el user de la password responde supongo que será con otra cosa dentro de la base de datos que le pone incorrect credentials y entonces pasa esto pero lo interesante no es solo eso es lo que está aquí en este else que si podemos ver si nos fijamos con más detenimiento aparece cookies punto set station token o o sea station token es una cookie y luego status or cookie es el valor de la cookie entonces lo que podemos hacer es crear una cookie vamos a darle aquí a crear una cookie el nombre como fue que dijimos session token el value que fue lo que dijimos status or cookie lo que ponía ahí en el cost y el pad admin bueno lo podríamos dejar como está pero para para que quede con este mismo formato entonces aquí se filtra mucha información ¿no? entonces aquí nos está diciendo vamos a interpretar mejor esto pero aquí nos pasa que si ponemos un usuario incorrecto que no está pasa esto ¿no? en caso contrario pasa esto es decir si status or cookie no contiene esto lo que tenemos es un login successful y que es lo que hace la cookie session token se pasa a status or cookie ¿no? entonces lo que podemos hacer es crear esa cookie que es lo que estábamos haciendo ahí y ya no tendremos que introducir ni usuario ni nada porque estamos simulando la acción que pasa después de un else que este else nunca lo ejecutaríamos entonces eso es lo que vamos a hacer y bueno aquí ya lo puse y vamos a darle a recargar perfecto y ahí como podemos ver access granted pasamos eso era bastante fácil bien entonces aquí en el lo que tenemos es un RSA private key vamos a copiárnoslo y esto que nos quiere decir aquí que está encriptado o sea que hay que hacer un script pero primero hay que leer esto porque nos encontramos con un usuario que es James que nos sirve para después que es bastante bobo James también bueno entonces lo que podemos hacer es que si James lo puede crackear entonces nosotros también entonces nos lo copiamos por aquí que lo voy a dar aquí a nano ID RSA por ejemplo y vamos a pegar esto y vamos a pegar esto bien entonces ahora ¿cómo hacemos para pasar esto? bueno a crackearlo hay que pasarlo a un hash que John pueda entender que es la herramienta con la que crackeamos ¿no? entonces hacemos SSH to John que sería de SSH a John el 2 es en inglés como decir to y ponemos el ID RSA barra RSA a y lo vamos a guardar a hash.txt este tiene el hash y este es el file que va a cambiar de SSH to John algo que John pueda entender entonces le damos enter damos ls y vamos a darle en cat hash.txt y vemos aquí esto es lo que John va a intentar de crackear bien entonces ahora lo que vamos a hacer es John hash.txt y wordlist va a ser user share wordlist rocku rocku.txt bueno este también es otro diccionario que deberían tener y que no sé si se encuentra en el checklist creo que no pero está por default en Cali Linux así que está por default en este punto gz lo extraen y ya está o sea darle a enter y me pone que esto ya está crackeado o sea que bueno show hash.txt y bueno esta es la contraseña del SSH bueno entonces era james13 perfecto james13 bien entonces sabido eso ahora vamos a intentar logrear con este ID RSA pero primero hay que cambiar los permisos porque si no vamos a tener error y le damos esto chmod 600 ID RSA que esto solo le deja escribir y leer al usuario al root al del propietario del archivo entonces ahora nos lo veamos con eso y ponemos SSH-I ID RSA y ahora ponemos James y la IP no ahí copié mal perdón ese bueno lo voy a hacer de vuelta aquí porque SSH-I ID RSA James y esta IP 1010 1010 152.221 enter le damos que yes y ahora el passphrase para ID RSA era james13 le damos enter y debería logriarnos en el SSH efectivamente perfecto bueno entonces le damos ahora ls y bueno primero claramente el user.text ahí lo tenemos y lo vamos a copiar aquí perfecto bien vamos a cat un todo a ver un asigno bueno esto no dice mucho porque es lo que acabamos de hacer so I don't complain wait we make a password manager why don't I use that o sea bueno esto me da un poco de información a ver tenemos aquí algo de downloads así que esto lo podríamos utilizar para algo o ver paslinux es ama a ver vamos a ir aquí lo voy a hacer en un bash mejor cd homes downloads ahora chmod más x overpass linux and overpass linux a ver nos pone que este archivo lo que está haciendo es retrieve passwords for service a ver vamos a darle a retrieve all passwords y uno nos pasa en a word tal vez podemos usar ese programa aquí en esto para ver si nos indica algo entonces vamos a crear un servidor python para poder recuperarlo en el puerto 80 y aquí en este en el SSH vamos a decir wbget http nuestra ip de tun0 que si no la saben pueden venir que es la la que está con el try hack me de la vpn if config tun0 182698 como es puerto 80 no ponemos nada y ahora el nombre del archivo overpass bueno creo que aquí no me deja overpass linux no me deja escribir a ver o si si me deja perfecto voy a cerrar esto entonces ahora voy a ejecutar overpass linux pero primero si he hecho mod más x overpass linux y overpass linux eh se me bugeó esto bueno se me había bugeado y ahora si overpass linux a ver retrieve all passwords y pone system is a drone link picture bueno no entiendo muy bien a que se refiere eso porque no se a que servicio se refiere eso lo podemos dejar no lo vamos a anotar me lo anoto por aquí a ver podemos intentar de ver si hay algún archivo oculto y bueno ponemos esto de uberpass y esto es un cifrado bueno no bueno según lo que vimos antes se acuerdan de eso de roman roman cipher decryptor esto bueno no creo que ponga nada podemos buscar tal vez hay otra forma de lo típico podemos empezar buscando manualmente con crontab o los permisos suid ahora vamos a ver sudo menos l bueno no entonces lo que voy a hacer es subirle el limpis entonces voy a ir a donde lo tengo guardado que es aquí limpis es otra herramienta que les recomiendo que se descarguen que es algo que nos deja que nos permite ver diferentes formas de escalar privilegios en una máquina linux así que vamos a hacer lo mismo de antes pero ahora vamos a recuperar el archivo limpis punto sh permiso en dinero bueno se dejó se de james y vamos a intentar hacer lo mismo perfecto entonces ahora ejecutamos limpis no sé si está no tiene permisos suficientes mod más x limpis y ahora lo ejecutamos limpis punto sh y como van a ver voy a cerrar esto primero va a intentar de buscar de forma automatizada formas por donde escalar privilegios esto es muy útil y se suele utilizar en muchas en casi todas las máquinas linux que hay por ahí nos indican muchas cosas importantes como pueden ver aquí esto significa 95% a pe vector o sea que podemos entrar por ahí privilege escalation vector bien entonces vamos a está tirando mucha información bueno esto es lo del rsa private key que habíamos entrado recién y bueno terminó y lo vamos a leer desde el principio porque suelta muchísima información voy a empezar a leer desde aquí porque lo de arriba vimos un poco y que no tenía nada que ver y bueno aquí lo que hay proces, cron, timers a ver root systemd root que es este root bueno vamos a ver más para abajo uh aquí está haciendo un cat del crontab mira está root ejecutando un archivo que es download source build script.sh y aquí le está poniendo una ip bueno bueno vamos a ver eso mejor crontab cat etc crontab root curl overpass.thm o sea que que es overpass.thm bueno podemos ver etc host host overpass.thm es el propio esta propia ip ah claro está viniendo por aquí en este ip diciendo source y se está descargando esto podemos escribir este archivo host o sea que podemos cambiar este ip y poner algo que a nosotros nos guste nuestro ip por ejemplo y crear un directorio download source y esconder ahí un river shell bueno eso es lo que vamos a hacer pero me voy a cambiar a bash primero me gusta más cd bueno aquí voy a hacer mkd downloads y no me acuerdo bien como era para hacerlo a la vez así que voy a hacerla así a la forma nub cd souls y aquí voy a crear ese river shell que se tiene que llamar así porque si no no lo va a buscar y aquí con esto lo está ejecutando ese programa bien entonces voy a hacer echo build script.sh nos vamos a fijar aquí en payloads all the things que es otra herramienta buena una página web de github que te pone todos los river shells con bash por ejemplo esta bash es así entonces bash guion y esto dev tcp y aquí lo vamos a cambiar a nuestro ip to un 0 y este puerto bueno lo voy a poner el 777 por ejemplo cualquiera que no esté abierto vamos a darle a ok y lo deberíamos tener ahí y ahora voy a crear un servidor de python porque porque le voy a indicar aquí mi ip en este overpass y entonces cuando se conecta ahí se va a dirigir a la carpeta downloads bueno a este ip en esta directory se va a dirigir a download source y va a descargar ese archivo entonces vamos a cambiar eso tenemos nano porque es sh y lo cambiamos a nuestro ip to un 0 es como lo que hacíamos en el w get esto es como si fuese w get y nuestro ip download source script y va a eso bueno pero antes nos ponemos aquí en netcat escuchando en el puerto 777 que la habíamos especificado y tenemos que esperar a que root ejecute esa tarea y que todo funcione bien y que no deja ningún error que es lo que esperamos y por si acá bueno creo que es por ahí es como donde se escala privilegios y donde debería estar todo perfecto entonces simplemente tenemos que esperar un poco a ver el crontab se ejecuta más o menos cada minuto todavía no tenemos nada tal vez ahora y entonces ahí como podemos ver si efectivamente este somos root no tenemos el s y un cat root root root.txt y ahora podemos copiar y bueno hasta aquí conseguimos entrar y bueno vamos a copiarla flag y ahí la tenemos completada la máquina y bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente fue una máquina bastante fácil pero pero fue interesante así que nos vemos en el próximo vídeo adiós que nos vemos en el próximo vídeo